Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Carlos de Viana. Él será un infante navarro y aragonés que se acabará convirtiendo en príncipe de Viana, un título que sería creado especialmente para él, además de ser visto por sus partidarios como un príncipe perfecto. Pero pese a ser el heredero de la corona navarra y ser reconocido por sus seguidores como rey bajo el nombre de Carlos IV, se vería envuelto en la guerra civil navarra y en las revueltas catalanas al usurparle su padre el trono. Esta biografía es realizada por petición de Ronda Fleming, Juli, Íñigo Parandiarán, Manuel J. Casés y Laura Fernández. Carlos de Trastámara y de Brú nació el 29 de mayo de 1421 en el castillo de Peñafiel, en Valladolid, en el reino de Castilla, actualmente en España. Fue hijo del rey Juan II de Aragón y de la primera esposa de éste, la reina Blanca I de Navarra. El matrimonio tuvo cuatro hijos en común, siendo Carlos el primero de sus vástagos. Su nacimiento sería muy celebrado debido a que el primer vástago que tuvieron los príncipes herederos de la corona navarra había sido un hijo varón. Cuando Carlos nació, el reino de Aragón estaba siendo reinado por su tío paterno, el rey Alfonso V, conocido como el magnánimo, siendo su padre tan solo un infante aragonés. En cambio, el reino de Navarra estaba siendo gobernado por su abuelo materno, el rey Carlos III el Noble, siendo su madre Blanca la princesa heredera de la corona navarra. Su abuelo materno se mostraría muy feliz con su nacimiento. Por esta razón, creó para él el título de príncipe de Viana, siendo el primero en portarte al título. Carlos sería criado y educado en el Palacio de Olite, que era por aquel entonces la residencia habitual de los reyes de Navarra. En tal lugar recibió una buena educación y variada, convirtiéndose en un muchacho bastante culto que sentía pasión por las letras y por el conocimiento. Sintía un especial interés por la literatura clásica, la filosofía y el humanismo, además de que le gustaba mucho la música y dibujar. El príncipe también disfrutaba de la caza, la equitación y de las fiestas, siendo descrito como un gran amante a las diversiones, de los lujos y de los bailes. Un rasgo que habría heredado de su familia aragonesa, especialmente de su padre. Se sabe que Carlos sentía auténtica pasión por los animales, sobre todo por los salvajes y los exóticos que serían llevados hasta la corte navarra, llegando a unas cuantas mascotas un tanto exóticas y poco comunes. El niño sería muy querido por su abuelo, el rey Carlos III de Navarra, y por su madre, Blanca, la cual se mostraría como una madre muy cariñosa con él. En cambio, nunca tuvo una relación demasiado cercana con su padre, Juan de Aragón, el cual prefería permanecer lejos de su esposa y de sus hijos. En el año 1425 falleció su abuelo, el rey Carlos III de Navarra, así que su madre, la princesa Blanca, se convirtió a la nueva reina bajo el nombre de Blanca I de Navarra. La no gobernante se mostraría siempre como una mujer muy enamorada de su marido, pese a que los sentimientos de ésta no eran correspondidos, siendo descrita como una mujer sumisa que lo único que buscaba era la atención de su esposo, entregándole siempre lo que éste pedía, algo que ocasionó que Juan de Aragón se aprovechase de su esposa y de las arcas reales de Navarra, además de que siempre actuaba con total libertad. Carlos creció en medio de aquel ambiente de sumisión y de adoración hacia su padre, al menos por parte de su madre, además de que estuvo en todo momento muy sobreprotegido por ésta, volviéndose un muchacho delicado, débil e indeciso. El príncipe siempre sufrió de una pésima salud, tal vez por la endogamia, debido a que sus padres eran parientes, siendo ambos descendientes de la casa tras Támara. Ante su delicada salud, el muchacho pasaba muchas horas en su habitación o en la gran biblioteca de palacio, sumergiéndose así en todos los libros que pudiesen caer entre sus manos. Pese a ser un muchacho muy culto, su educación no estuvo basada ni en política ni en estrategia militar. Es más, él mismo prefería ante los libros que el arte de la guerra. Carlos seré descrito durante su juventud como un muchacho de estatura un poco superior a la de la media de la época. Ojos grises, melena castaña, piel pálida, nariz larga, fina y recta, cuerpo delgado e inteligente, además de ser considerado como un joven atractivo, de bello rostro, amable, educado, piadoso y afectuoso, siendo visto por muchos como un príncipe perfecto. Según se iba haciendo mayor, se le empezó a buscar al príncipe una prometida, y entre las jovencitas casaderas que había en la época, su padre deseó comprometerle con Inés de Cleves, un compromiso que fue considerado como poco beneficioso para la corona navarra, debido a que los duques de Cleves eran un tanto pobres en comparación con otros príncipes alemanes. Además, de que Inés no era la hija mayor de dichos duques, sino la tercera hija que había tenido, el duque Adolfo I de Cleves, con su segunda esposa, la duquesa María de Borgoña. Pese a ser un compromiso poco ventajoso para la corona navarra, Juan de Aragón negoció este casamiento para su hijo, para así establecer una alianza con el ducado de Borgoña, debido a que Inés de Cleves era sobrina del duque Felipe III, el bueno. El 30 de septiembre de 1439, se cebo la boda entre Carlos y la princesa Inés en el palacio de Olite. Para entonces, él tenía 18 años de edad en el momento de la unión, y ella 17. Los recién casados pronto descubrieron que tenían muchas cosas en común, como por ejemplo su gusto por los banquetes, las fiestas y los bailes. Es más, Carlos llegaría a sentir un profundo amor hacia su esposa y se mostraría muy feliz a su lado. Como regalo de bodas, su padre le entregó el ducado de Gandía, que era uno de los dominios que tenía a su progenitor como infante de Aragón. En el año 1441 falleció su madre, la reina Blanca I de Navarra, algo que ocasionó que se iniciasen una serie de disputas por la corona navarra, pese a ser Carlos el legítimo heredero del trono. La fallecida monarca dejó bajo testamento que el príncipe tendría que guardar siempre respeto y obediencia a su padre, el rey consorte Juan de Aragón, sentándose solo en el trono navarro cuando obtuviese el consentimiento y la bendición de su progenitor, pensando que con esta medida se limarían las asperezas que ya existían entre padre e hijo. Pero lo que nos esperaba la reina Blanca es que tal cláusula acabaría causando la guerra civil navarra. Su padre no estaba dispuesto a abandonar su posición como rey consorte y le entregó a Carlos el cargo del lugar teniente de Navarra, mientras su progenitor se encontraba inmerso en la guerra civil castellana, que se estaba librando entre el rey Juan II de Castilla y su valido Álvaro de Luna contra los infantes de Aragón. En un principio, Carlos pensó que esta situación sería temporal y aceptó el cargo del lugar teniente, mientras aguardaba la esperanza de ser reconocido como el nuevo rey de Navarra en cuando su padre regresase de la guerra civil castellana. Carlos vivió una época dorada durante sus primeros años como lugar teniente de Navarra. Él permaneció muy unido a su esposa Inés y juntos celebraba lujosas fiestas dentro de la corte navarra, viviendo en matrimonio momentos muy agradables y felices. Pero por desgracia, no nacería ningún hijo de esta unión. Aquella felicidad se empezó a esfumar cuando su padre, Juan, regresó del frente en el año 1445, surgiendo desde las primeras tensiones entre padre e hijo por la corona Navarra. Pero la mala relación que había entre ellos aumentó cuando su progenitor se casó en segundas nocias en el año 1447 con la noble castellana Juana Enríquez. Aquel casamiento sería visto por los partidarios del príncipe Carlos como la excusa perfecta para alejar a Juan de Aragón de la corona Navarra, ya que al casarse de nuevo dejaba de ser visto como el consorte de la fallecida Blanca I de Navarra, y no podría seguir manteniendo su cargo como rey consorte. Pero Juan de Aragón seguía alargando la situación y se negaba a abandonar el trono navarro. Una vez más, las tensiones entre padre e hijo aumentaron cuando Juan de Aragón decidió instalarse en la corte navarra junto a su segunda esposa, sin una situación un tanto violenta. Las rivalidades familiares ocasionaron que la nobleza y el pueblo navarro se acabasen dividiendo en dos bandos, los bumonteses que apoyarían al príncipe Carlos y a los sagramonteses que serían los partidarios de Juan de Aragón. En el año 1448 falleció su amada esposa Inés de Cleves, siendo una muerte muy dolorosa para Carlos, debido a que había estado muy enamorado y unido a su esposa. Es más, se sabe que el príncipe siempre le sería fiel a su mujer durante todo su matrimonio. Carlos no solo tuvo que lidiar con la muerte de su esposa, sino que tenía que convivir a diario con el hecho de que su padre había ocupado el trono navarro y que se negaba a abandonarlo. Así que como el príncipe se veía incapaz de enfrentarse a su padre, decía abandonar Navarra para refugiarse en Guipuzcoa, lugar donde se encontran un buen número de sus partidarios y todo aquel que se mostrase en contra de las políticas de Juan de Aragón. Carlos siempre fue descrito como un joven débil e indeciso al que le costaba tomar decisiones importantes. Por esta razón se apoyó ciegamente en su antiguo hallo, Juan de Aragón, quien se convertiría en su principal consejero. El hecho de que Carlos de Viana no se encontrase en tierras navarras y que Juan de Aragón actuase como el rey titular, ocasionó que la corona castellana decides interferir en los asuntos navarros, sino el ejército castellano desplegado por la frontera navarra con la intención de tomar dicho reino y derrotar a Juan de Aragón. El rey Juan II de Castilla y su valido Álvaro de Luna eran grandes enemigos de Juan de Aragón, al cual querían derrotar de la manera que fuese y apartarle de la corona navarra. En cambio, no tiene intención de arrebatar el trono a Carlos de Viana, ya que le veían como una figura débil y manipulable a la que podrían dominar y convertirlo en el títere de la corona castellana. El ejército castellano se iría abriendo paso por el reino de Navarra, algo que le permitió a Carlos el poder regresar a tierras navarras en el año 1451. Tras el regreso al príncipe, las tropas castellanas abandonaron Navarra tras firmarse un acuerdo, pero la presencia de los castellanos en tierras navarras lo único que causó es que aumentase mal la tensión entre ambos bandos navarros y finalmente acabaré estallando la guerra civil Navarra, cuando el 23 de octubre de 1451 se libró la batalla de Aibar, donde el bando del príncipe, los bomonteses, fueron derrotados por los aramonteses, siendo Carlos y algunos de sus partidarios capturados e encarcelados. El príncipe sería encerrado en la fortaleza del reino de Aragón para alejarle así de sus partidarios navarros y no fue puesto en libertad hasta el mes de mayo de 1453, cuando padre e hijo firmaron un acuerdo donde ambos se comprometían a gobernar conjuntamente Navarra, Juan como rey titular y Carlos como lugar teniente. Aquella paz entre padre e hijo duró poco, debido a que Carlos volvería a verse respaldado por el bando de los bomonteses y reclamó de nuevo el trono navarro. Ante esta situación, su tía paterna, la reina consorte de Aragón, María de Castilla, que era cuñada del rey Juan de Aragón, intentó mediar entre su cuñado y su sobrino para que volviesen a firmar una paz entre ellos y finalizar así con la guerra civil navarra, firmándose en el año 1455 la concordia de Valladolid. Pero aquella nueva tregua tampoco duraría mucho y ambos bandos no tardaron en enfrentarse de nuevo. Ante los conflictos que fueron surgiendo entre padre e hijo, Juan de Aragón decidió desheredar tanto a Carlos como a su otra hija blanca por apoyar ésta a su hermano, reconociéndose a su hija menor, Leonor, y al marido de ésta, el noble Gastón IV de Foix, como los nuevos herederos de la corona navarra. En el año 1457, el bando de los bomonteses reconocieron a Carlos de Viana como rey de Navarra, siendo conocido por sus partidarios como Carlos IV, pero aquel nombramiento no sería apoyado por la corona castellana. Prefirió en un nuevo monarca, Enrique IV de Castilla, el acercar posturas con Juan de Aragón. Al perder el apoyo de la corona castellana, Carlos decidió abandonar Navarra y se refugió en la corte del rey Carlos VII de Francia, intentando así conseguir el apoyo de la corona francesa, pero no lo conseguiría. Ante tal negativa por parte de los franceses, el príncipe partió a Nápoles, donde logró reunirse con su tío paterno, el rey Alfonso V, el cual consiguió establecer una nueva tregua entre su hermano, Juan de Aragón, y su sobrino, Carlos de Viana. En el año 1458, falleció el rey Alfonso V de Aragón, y como dicho monarca, no tenía hijos legítimos. El hermano de este, Juan, se convirtió en el nuevo rey de Aragón, bajo el nombre de Juan II. Ante aquellos cambios políticos, Carlos de Viana partió hacia tierras sicilianas con la intención de obtener el apoyo del parlamento siciliano, para que el príncipe fuese reconocido como el heredero de la corona aragonesa, además de ser nombrado como virrey de Sicilia. Pero su padre, Juan II de Aragón, se negó en rotundo, y prefirió nombrar como su heredero al hijo que había tenido de su segundo matrimonio con Juan Enríquez, el príncipe Fernando, el futuro rey de Aragón, Fernando el católico. En el año 1460, se firmó la Concordia de Barcelona, un tratado donde se intentó reconciliar a Carlos de Viana con su padre, y donde se vería obligado a devolver a su progenitor las partes de Navarra que habían sido tomadas por los Bumonteses. Con tal firma, Juan II se comprometía a perdonar a su hijo mayor y a devolverle el título de príncipe de Viana, pero no se le permitía el poder residir ni en Navarra ni en Sicilia, con la intención de alejarle a sí de cualquier clase de apoyo y de sus partidarios, además de que tampoco se le reconocería como el heredero de la corona aragonesa. En el año 1460, abandonó la isla de Mallorca, lugar donde se encontraba refugiado desde que su padre fue reconocido como el nuevo rey de Aragón, y partió hacia tierras catalanas, donde sería recibido el lago de Barcelona como un auténtico rey. Padre e hijo mantuvieron un encuentro en la ciudad de Igualada, y una vez más quisieron limar las perezas. Al menos querían mostrar cierta estabilidad familiar ante el pueblo catalán, haciendo ambos una entrada conjunta en la ciudad de Barcelona. Pero una vez más, aquella tregua duró muy poco, debido a que Carlos se negaba a conformarse tan solo con el título de príncipe de Viana, mientras que su medio hermano Fernando se convertía en el heredero de la corona aragonesa. Así que una vez más acercó posturas con la corona castellana, y se empezó a negociar un compromiso entre Carlos con la media hermana del rey, Enrique IV de Castilla, la infanta Isabel, la futura reina de Castilla, Isabel la Católica. Aquel compromiso no simpatizó demasiado a su padre, Juan II de Aragón, ya que Carlos volvería a tener a Castilla de su lado contra el casamiento, así que le exigió que anulase su compromiso con la infanta Isabel, para comprometerse con la infanta portuguesa Catalina de Portugal. Un casamiento que no sería del agrado ni de Carlos ni de rey, Enrique IV de Castilla. El príncipe se negaba a casarse con su nueva prometida portuguesa. Además, algunos de sus partidarios y consejeros le empezaron a decir que su padre, el rey Juan II de Aragón, estaba conspirando en su contra para envenenarle, y entregarle así a la corona barra y aragonesa a su otro hijo, el príncipe Fernando. Ante tales rumores, Carlos supuestamente empezó ideal la manera de huir a Castilla para casarse con la infanta Isabel y levantar de nuevo las armas contra su padre, con el apoyo de la corona castellana. Pero tales planes acabaron llegando a los oídos de su padre rey, y este ordenó que el príncipe de Viana fuese detenido y encarcelado. Según se cuenta, Juan II de Aragón se negó en un principio a creer que su hijo estaba conspirando en su contra, pero acabó ordenando su encarcelamiento tras ser convencido por su segunda esposa, la reina Juan Enrique, quien consideraba a su hijastro como una verdadera amenaza para los intereses de su hijo Fernando. Además, ante el monarca se presentaron dos cartas que supuestamente habían sido escritas por Carlos y donde éste conspiraba contra su propio padre. Pero para entonces, Juan II sufría de cataratas y le fue imposible reconocer la letra de su hijo. Aún así, daría aquellas pruebas como válidas y ordenó que su vástago fuese detenido. El encarcelamiento de Carlos provocó que se reanudase de nuevo la guerra civil en Navarra. Además, te quedaría a pie a que se iniciase una serie de levantamientos en tierras catalanas que acabarían ocasionando que estallase en el año 1462 la guerra civil catalana, un conflicto que se alargaría por diez años. La detención de Carlos tampoco gustó demasiado a otros gobernantes europeos que empezarán a ejercer cierta presión o a darle la espalda a la corona aragonesa. Por esta razón, el príncipe acabaría siendo puesto en libertad tras pasar varios meses encarcelado. Tras ser liberado, Carlos volvió a realizar una entrada triunfal en la ciudad de Barcelona, mientras su padre parte hacia la ciudad de Zaragoza, dejando a su esposa, la reina Juan Enríquez, frente a los sublevados catalanes que exigían cambios en el gobierno, firmándose la capitulación de Vilafranca, donde se le darían más derechos a Carlos de Viana como hijo primogénito de rey Juan II de Aragón. Tres días después de la firma de dicha capitulación, se celebró en la Catedral de Barcelona una majestuosa ceremonia, donde el príncipe fue reconocido como lugarteniente general de Cataluña. Pero Carlos apenas disfrutaría por tres meses de tal cargo, debido a que falleció el 23 de septiembre de 1461, a los cuarenta años de edad, en la ciudad de Barcelona. La muerte de Carlos no pillaría por sorpresa a muchos, debido a que siempre había sido un hombre muy enfermizo, pero pronto surge toda clase de rumores que decían que el príncipe había sido envenenado. Muchos seren los sospechosos que estaban supuestamente detrás de su muerte. Desde su padre, el rey Juan, su madrastra, la reina Juan Enríquez o los nobles catalanes, con los cuales mantuvo una serie de diferencias al tener ideas completamente opuestas. En realidad, muchos historiadores descartan que Carlos hubiese sido envenenado. Se sabe que hacia sus últimos años de vida, su salud era realmente pésima. Él sufría de una tuberculosis muy avanzada, que se agudizó cuando el príncipe fue encarcelado en varias ocasiones por su padre, sufriendo algunas penurias que solamente empeorarían su enfermedad. Su salud también se vería afectada a su paso por tierras italianas y por Mallorca, siendo aquel clima fatal para él, quedando así muy debilitado, aparte de que sufrió numerosos disgustos que lentamente irían mermando su salud, hasta quedar prácticamente consumido por la tuberculosis. La muerte de Carlos no solo sería sentida en Navarra, sino también en Cataluña, donde tenía un buen número de partidarios que le conservaban el verdadero rey de Navarra y el heredero legítimo de la corona aragonesa, al ser el hijo primogénito del rey Juan II de Aragón. Pese a que Carlos mantuvo matrimonio infértil con su esposa, la princesa Inés de Cleves, se sabe que el príncipe siguió a tener varios hijos ilegítimos tras enviudar, además de que quería estar comprometido con distintas mujeres. Como se mencionó anteriormente, él estuvo comprometido con la infanta castellana Isabel, la futura Isabel la Católica, y con la infanta portuguesa Catalina de Portugal. Pero también hay constancia de que estuvo comprometido con Leonor de Velasco, que era la hija del condestable de Castilla, Pedro Fernández de Velasco, y pese a que ambos se casaron por poderes en el año 1451, nunca se llegaría a celebrar su boda oficial por razones desconocidas. Tal vez aquel enlace no se llegaría a celebrar al menos de forma oficial, porque para entonces, Carlos mantuvo una relación amorosa con una de las damas de compañía de su hermana Leonor, una mujer llamada María de Armendariz, a la cual le prometió casarse con ella si ésta le daba un hijo varón. Pero por desgracia nace en aquel mismo año una niña que se llamó Ana, que llegaría a ser condesa consorte de Medinaceli, además de que ésta intentó hacer valer sus derechos sobre el trono navarro, pero sus reclamos no tendrían validez. Durante su paso por Nápoles, el príncipe llegó a tener otro hijo ilegítimo con una mujer llamada Brianda de Vega, naciendo en el año 1456 un niño llamado Felipe, el cual sería arzobispo de Palermo. Brianda acompañó a Carlos durante sus años finales de vida, incluso se planeó la idea de que se casasen cuando el príncipe se encontraba ya en su lecho de muerte, para que así Felipe se convirtiese en el heredero de la corona navarra. Pero Carlos se lo acabaría pensando mejor, y no quiso dejar a su hijo con aquella carga tan grande y en medio de tales conflictos, así que decidió continuar con lo estipulado en el testamento de su fallecida madre, reconociendo a su hermana menor, Blanca, como la heredera del trono navarro, la cual pasaría a ser conocida como Blanca II de Navarra. Pero aquel nombramiento tan solo le traería a Blanca un triste y desgraciado final. Carlos llegaría a tener más amantes como Géomar de Sayas, o una doncella siciliana conocida por el nombre de Capa, con la cual llegaría a tener un hijo llamado Juan en el año 1459, quien llegaría a ser obispo de Huesca. El príncipe de Viana no tendría descanso ni después de fallecer. Su cuerpo en un principio fue enterrado en la Catedral de Barcelona, aunque se le acabaría amputando uno de sus brazos para ser conservado como una reliquia religiosa en el monasterio de Santa María de Baldoncela. Pero su brazo acabará desapareciendo cuando dicho monasterio sufre un terrible incendio en el año 1909, durante la conocida semana trágica que se vivió en Cataluña. En el año 1472, los restos mortales del príncipe serían trasladados al monasterio de Poblet, donde descansaría junto a otros miembros de la familia real aragonesa. Pero durante las guerras carlistas, dicho monasterio fue asaltado y las tumbas serían profanadas en busca de cualquier cosa de valor y de joyas. Sufriendo graves daños, los cuerpos de allí se encontraban presentes. Los restos mortales de Carlos permanecieron a la intemperie hasta que el rey Alfonso XIII ordenó que los restos mortales que se encontraban allí amontonados fuesen examinados y colocados cada cual en su respectivo sepulcro. Después, los supuestos restos del príncipe fueron trasladados a la Catedral de Tarragona, pero allí no permanecieron demasiado tiempo, regresando de nuevo al monasterio de Poblet. En el año 2008 se llevaría a cabo un estudio para saber de que había fallecido exactamente el príncipe, pero mientras se examinaban sus restos, se percataron de que su supuesta momia estaba formada por los restos mortales de tres individuos distintos. Incluso quedaron asombrados al descubrir que algunos de aquellos restos mortales habían sido cerrados y recortados para encajar dentro de la momia, como por ejemplo la columna vertebral. Para salir de dudas, se llevaría a cabo una prueba de ADN, cotejando la muestra de Carlos y de su madre, la reina blanca primera de Navarra, con una muestra de la reina consorte de Hungría y de Bohemia, Ana de Foix-Candal, que era bisnieta de la reina blanca y sobrina nieta de Carlos. Pero cuando se realizaron tales pruebas, se descubrió que la reina Ana no compartía ningún lazo de sangre con aquellas momias, demostrando así que la supuesta momia de Carlos y la de su madre, la reina blanca primera, eran falsas y que no correspondían a ellos, permanecieron así sus restos mortales desaparecidos. Carlos de Viana sería visto como un príncipe perfecto pese a su debilidad. Él era culto, inteligente, hermoso y un hombre de letras, pero no sería formado ni en política ni en estrategia militar, algo que en cierta manera le acabaría pasando factura, teniendo que apoyarse en sus partidarios y en sus aliados para poder hacer frente a su padre, el cual se negaba a abandonar el trono navarro. El príncipe sería un hombre indeciso y dudoso que reclamaba sus derechos sucesorios como hijo primogénito, pero era incapaz de enfrentarse directamente a su padre, así que esto sería aprovechado por su progenitor, que sería un hombre sin escrúpulos que no sentía apego alguno hacia sus hijos mayores. Carlos se convirtió en un simple peón para algunos y en un gran estorbo para muchos, pero siempre gozó una buena popularidad tanto en Navarra como en Cataluña, siendo visto por sus partidarios como el auténtico heredero tanto de la corona navarra como de la aragonesa, además de ser un príncipe perfecto. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Carlos Seviana. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a la ganadora del sorteo y a las cuatro primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Y con esto me despido. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.